bueno como podemos ver acá acá ya tenemos puesto lo que son los sellos los camps de lo que siempre le hablaba mire ahí tiene su camps allá nuevo estamos poniendo el tensor a este lado y acá como puedes ver acá ya tengo puesto lo que es el crunch of steel vea usted sacamos la poleguita sacamos la cuñita ahí está un poquito de grasita y listo para que te vayas a evitar el problema de tener problemas con el cliente 240 35 4889 7 ahí ponemos ya lo que es el piñón y con esta copa vas a aflojar lo que es el tornillo del cigüeñal no te vas a complicar la vida entonces ya tenemos ya retenedor estamos instalando ya lo que es el tensor y lo tenemos y japón ahí tengo la bomba de agua ya puesta nuevo por cierto la vieja estaba nueva no sé qué pasó por eso no me poniendo repuestos baratos porque van a tener ese mismo problema entonces aquí estamos instalando lo que es el tensor y te recomiendo una llave como ésta vea usted flexible mire se dobla aquí mire mire y no se va a estar complicando tanto la vida de ver usted tiene para 14 tiene para 2 de alta mire y si fácil ir esté teniendo la herramienta adecuada usted no se va a estar complicando tanto la vida mire usted qué piensa usted comentó con la herramienta adecuada usted hace maravillas papayito mire ver ahí sólo está llegando el tornillo del tensor y luego ponemos el spring ya después cuando ya tenga la faja puesta pues entonces ya está claro es seguro que está ahí aquí como lo estoy solo con una mano promete que está dando un poquito pero ahí está él le dejo dice dice un comentario ahí es que ese toño sólo sube diagnóstico facilito dice lo quiero ver con problemas grandes dice nada aquí no compartimos con nadie va aquí somos nosotros no si así dijo dice un comentario y si imagínese pero no tienen el carácter de hacer lo mismo exactamente ahí está y ahí la importancia de la hipotenusa un saludito hasta como medio que se llamaba este de guatemala escuintla un saludito a míster pedro hasta escuintla vea usted gracias a las personas que se comunican que sea ahí para saludarme para darnos palabras de aliento para de aliento de aliento de para que continuemos vea usted hay gente que nos llama desde guatemala desde nueva york texas desde méxico a veces de colombia miren ustedes desde puerto rico vea ustedes gracias a la gente que bueno nos he hecho una llamada ahí para darnos palabras de aliento que sigamos para adelante nos dice que sigamos viendo contenido vea usted dos cuarenta tres cinco cuatro ocho ocho nueve siete